Rindo este informe trimestral en medio de la incertidumbre por los estragos del coronavirus a la salud, a la economía y al bienestar de nuestro pueblo. Antes que nada, expreso mi reconocimiento y solidaridad a todos los mexicanos que con mucho sacrificio se han sumado a las medidas de prevención recomendadas por la Secretaría de Salud. En particular, expreso mis condolencias a las familias de quienes han enfermado o han perdido a sus seres queridos en esta contingencia. Es indispensable expresarles con absoluto apego a la verdad lo que hemos venido haciendo y seguiremos llevando a cabo para enfrentar esta crisis transitoria y restablecer lo más pronto posible la normalidad social, productiva y política de la vida pública del país.